Como parte de la visita parlamentaria a la provincia de Camagüey, la Comisión de Educación, Cultura y Medio Ambiente, encabezada por Miguel Enrique Carbonet Martel, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, intercambió en el municipio de Guaymar con trabajadores del Museo Municipal, cuyo sitio fue declarado Monumento Nacional el 25 de diciembre de 1979. En su encuentro, Yaniesky de la Caridad Trecus Ruiz, directora de la institución, ofreció un viaje imaginario a los visitantes por la historia de la localidad, considerada la cuna de la constitución cubana. Visitaron además el mausoleo donde reposan los restos de Ana Betancur de Mora desde 1982. En su recorrido intercambiaron además con directivos y especialistas de la Dirección Municipal de Educación en Guaymar, donde evaluaron la organización y funcionamiento de la institución en el territorio. Hasta la emisora municipal Radio Guaymar llegó la comitiva y allí intercambió con trabajadores del medio sobre la responsabilidad de la prensa con la nueva ley de comunicación que rige en el país y el compromiso de acercarse siempre con veracidad a su público. En el intercambio conocieron del desempeño del colectivo de trabajadores de Radio Guaymar, medio nacido al calor de la zafra del 70 en el campamento Los Unidos del Tunero, municipio de Colombia. En Guaymar, Oswaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey. En Camagüey, Oswaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Canal Cubano de Noticias.